Hola a todos. Si tienen problemas para dormir, este vídeo es para ustedes. Vamos a descubrir algunos secretos para salvar el sueño. Primero, hablemos del ambiente donde duermes. Mantén tu habitación fresca, oscura y silenciosa. Invierte en cortinas opacas y unos buenos tapones para los oídos. A continuación, establece una rutina para dormir. La consistencia es clave. Intenta leer un libro o tomar un baño caliente antes de acostarte. Esto le indica a tu cuerpo que es hora de relajarse. Evita las pantallas al menos una hora antes de ir a la cama. La luz azul de los teléfonos y las tabletas puede afectar tus niveles de melatonina. En su lugar, elige un buen libro de los de siempre. No te olvides de la dieta. Evita la cafeína y las comidas pesadas por la noche. Prueba con un bocadillo ligero como un plátano o un puñado de almendras. Están llenos de nutrientes que favorecen el sueño. Y aquí te doy un consejo de oro. Practica técnicas de relajación. La respiración profunda, la meditación o los estiramientos suaves pueden ayudarte a calmar la mente y el cuerpo. Por último, pero no menos importante, si sigues dando vueltas en la cama, sal de ella. Haz algo relajante hasta que te sientas con sueño. Evita asociar tu cama con el insomnio. Prueba estos consejos y transforma tus noches. Los dulces sueños están a la vuelta de la esquina. Buenas noches.